El Centro de Ciencias de la Atmósfera de la UNAM informó que para este año se pronostican alrededor de 8 huracanes en el Océano Pacífico y 6 en el Golfo de México y Mar Caribe. La temporada de huracanes en México inició ayer en el Pacífico, el 2 de junio le tocará al Golfo y Mar Caribe y concluirán el 30 de noviembre. Los pronósticos de la temporada de huracanes se basan en los registros históricos de estos fenómenos, es decir, las fechas en que ocurren con mayor frecuencia. Para Reporte Jalisco, Carlos Arroyo.